El día 19, 20 y 21 hicimos una campaña de esterilización en Puerto López. Es la 24ª campaña que hemos hecho en Puerto López a través del Ministerio del Ambiente. Esta campaña fue gracias al apoyo de gente de aquí de la comunidad. Hoteleros pusieron medicamentos y fondos para comprar, anestésicos sobre todo. No he hecho campaña seguida estos últimos años por la falta de medicamentos. Espero para el próximo mes tener un fondo del Ministerio del Ambiente para poder continuar con las campañas. Lo más complejo de esto son los medicamentos. La mano de obra soy yo, pero los medicamentos es lo más complejo a conseguir. Estelizamos 172 caninos y felinos. Es una campaña bien aceptada porque la gente estaba aquí desde las 4 de la mañana haciendo cola. Dábamos 50 turnos diarios. A veces teníamos que dar 52 o 54 turnos, por eso hicimos 72 animales. Por eso en mayo voy a hacer otra campaña, porque mucha de la gente que vino quedó fuera de la campaña. Entonces estoy consiguiendo otros medicamentos, porque no tengo muchos medicamentos en realidad. Entonces estoy consiguiendo para mayo, a finales de mayo más o menos. Ustedes me conocen, ya voy haciendo muchas campañas aquí. Ya tenemos esterilizado en 16 comunidades, en todo lo que es Cantón, de Puerto López, 9500 animales. Entonces es un número alto para lo que llevamos esterilizando. Sí, no he hecho muy seguidas, como les dije, porque no tengo medicamentos. Si alguien quisiera donar gasas, jeringuillas, etcétera, etcétera, para continuar con esas campañas, estamos muy gustosos de recibirlos. Y también agradezco a la gente que donó esta vez. A la gente, tenemos a Chandra, Diana, etcétera, etcétera. Tengo muchos nombres que podría decirlo, pero ellos saben, y los agradezco mucho, porque gracias a ellos hicimos esta campaña. Y me gusta mucho ahorita, porque ya son siete años de trabajo, y la gente ha tomado mucha conciencia en realidad. La gente ya ve de otra cara las mascotas, porque las mascotas son parte de la familia, tanto los perros y gatos. Entonces la gente ya ha cambiado, ya ha cambiado su mentalidad. Y eso me gusta mucho, porque la gente me exige campañas en realidad. Ahora, yo soy el que no puedo hacerlas, porque no tengo medicamentos. Pero espero que lleguen los medicamentos para poder hacer las tunas, Puerto Rico, Ayampe, Machalilla, Salango, etcétera, etcétera. A la ciudadanía lo que le pedimos es que sean conscientes, ¿no? Sean conscientes con las mascotas. Ustedes saben que este es un lugar turístico. Los turistas no vienen a ver basura, no vienen a ver perros en la calle ni perros enfermos. La gente lo que viene a ver es algo de turismo, ¿no? Entonces hay mucha gente que ha cambiado, consciente. Entonces los invito, los invito a la campaña, invito al apoyo. No les doy todavía la fecha de la campaña, porque tengo que planificarla, ¿no? Pero es en mayo, en mayo voy a hacerla. A finales de mayo voy a hacerla, porque la gente, mucha gente quedó afuera. La campaña, en campañas de esterilización es gratuita. Es completamente gratis. Por eso es, damos ciertos turnos, un número de turnos, por la cantidad de animales que hago, ¿no? Como le digo, las campañas, yo estoy en la campaña de las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, sin parar. Almuerzo algo y sigo con la campaña, ¿no? Porque tengo que terminar el número de animales. Entonces, ese es ningún costo.